¿Qué expectativas para este inicio del día? ¿Un Alianza que va a debutar nada más y nada menos que con Cristal, en lo que ya es un clásico en el volei? Sí, un poco complicado porque es nuestro primer partido y Cristal viene jugando ya un partido. Pero nada, creo que es como tú dices, el clásico y estamos decididas a salir con todo y empezar bien el campeonato. Así es, ¿cómo has visto tu equipo? ¿Cómo has visto Alianza en este tiempo de preparación? Es una nueva etapa, ya no está Mirta, que estuvo años con ustedes. Sin embargo, está Corayma, Katy Regalado, que han adquirido mucha experiencia. Bueno, sí, de todas formas el equipo ha adquirido mucha experiencia. Más que todo porque venimos jugando siempre las mismas chicas. Nos enfianzamos más, nos conocemos más. Y bueno, las chicas que antes eran jóvenes, hoy en día ya están madurando, ya tienen más experiencia y eso nos ayuda como equipo. Y nada, pues esperemos que este año sea mejor que el año pasado porque queremos salir adelante en unos primeros puestos. ¿Cuál crees tú que es la principal fortaleza de Alianza para esta temporada? Creo que, bueno, el ataque, la ofensiva en el saque y creo que la unión que tiene el equipo que siempre ha prevalecido. Se dice que Alianza no traería extranjeras. ¿Tú qué sabes al respecto? Sí, vamos a dejarlo a la expectativa. Podría ser que de repente el sábado salten algunas extranjeras al campo con camiseta de Alianza. Claro, quién sabe. Nada está dicho, ¿no? Cristal igual tiene una chica extranjera que lo vi, pero que se queden con las ganas de saber, ¿no?